Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo vídeo en vivo y en Español Real. Soy Martín, el creador de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que están aprendiendo a hablar español a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, si tienes conocimientos sólidos del español, puedes escucharlo, entenderlo y tienes problemas para hablarlo, bueno, bienvenido, bienvenida a Español Real. Si es la primera vez que nos conocemos, que me ves o que me escuchas, considera suscribirte aquí, darle me gusta a la página Facebook de Español Real para poder ver estos vídeos en vivo y para estar atento de las nuevas publicaciones que comparto cada semana. Bueno, sin más, el día de hoy te traigo una nueva expresión en español real. ¿Qué significa libre de polvo y paja? ¿Por qué los hispanohablantes decimos que alguien está o se encuentra libre de polvo y paja? Bueno, el objetivo de este vídeo es explicarte el significado literal y el sentido de la expresión idiomática. Sin más, vamos a por ello. Bueno, voy a comenzar rápidamente explicándote cada una de las palabras que compone esta expresión. Así que primero tenemos la palabra libre que se refiere, está vinculada a la libertad. Es un estado de una persona o un sentimiento. Por ejemplo, decir yo estoy libre libre o yo soy libre, una persona está libre cuando no está en prisión, por ejemplo, o yo me siento libre en mi país. Así que la palabra libre se refiere a esto. Por otro lado tenemos la palabra polvo que se refiere a la parte más menuda y deshecha de la tierra. El polvo podemos verlo en todas partes, en la calle, en las ciudades, en nuestras casas muchas veces. Son estas pequeñas partículas de tierra que muchas veces se encuentran en los lugares, ¿no? En distintos lugares. Así que a esto, este pequeño pedazo, trocito de tierra, en español se le conoce como polvo. Por último, tenemos la palabra paja. Paja se refiere a la caña, simplemente. Puede ser la caña de trigo, trigo, de centeno, de la cebada y se refiere a la caña después de seca y separada del grano. La paja normalmente es de color amarillo o es dorada y se encuentra seca y separada del grano. La puedes encontrar, por ejemplo, en el campo o en alguna casa de campo, la paja. Así que dicho todo esto, libre de polvo y paja se refiere a que una persona está libre o que no tiene el polvo, esta tierra deshecha y la paja, ¿no? Que es este, es la caña del trigo, de la cebada. Así que digamos que una persona que se encuentra libre de polvo y paja, literalmente quiere decir eso, que no tiene sobre ella, sobre una persona, no se encuentra el polvo ni la paja. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, en español real, la expresión idiomática, libre de polvo y paja, quiere decir que una persona emerge sin complicaciones, emerge de una situación de tensión, de un problema o de un proceso sin complicaciones, ileso, intacto, íntegro. Así que, para que entiendas el sentido de esta expresión, libre de polvo y paja, se refiere a que una persona, puede ser un hombre, una mujer, sale de una situación generalmente complicada, difícil, de tensión, sale de esta situación intacto o intacta, ileso, íntegro. Voy a darte algunos significados de esta expresión que dependen mucho del ámbito. Pero la idea general es esta, es salir libre, está vinculado a la libertad, a que no existen complicaciones. Bueno, por ejemplo, una persona que emerge sin complicaciones luego de un proceso judicial. Una persona que se encuentra íntegra luego de un cuestionamiento moral. Aquí quiero detenerme, ya que algunas personas me han preguntado sobre la palabra pregunta, cuestión, te invito a ver mi vídeo en el canal de YouTube, podrás encontrar un vídeo, un vídeo curso sobre la diferencia entre pregunta y cuestión. Bueno, como decía, libre de polvo y paja, se refiere a que una persona sale íntegra luego de un cuestionamiento moral, generalmente moral y ileso después de una situación peligrosa, una situación de tensión. Y finalmente también se puede referir a salir intacto luego de una circunstancia difícil. Como puedes notar, en todos estos casos se refieren a lo mismo, a salir libre de cualquier complicación, salir libre de cualquier problema, generalmente de una situación complicada, difícil o de un proceso judicial. Bueno, dicho todo esto, algunos ejemplos, imaginemos un político que es enjuiciado, podemos decir al final del juicio el ministro o el primer ministro salió libre de polvo y paja. Podemos también decir el actor luego de la circunstancia difícil quedó libre de polvo y paja, etcétera. Así que se refiere a que una persona se encuentra en una situación difícil, de tensión difícil, de tensión, y que sale ilesa, intacta. Este es el sentido de la expresión. Para terminar esta expresión del día de hoy, quiero dejarte otras expresiones que son muy parecidas a esta y que he visto, he notado que los hispanohablantes empleamos, sin embargo, se refieren a lo mismo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, se puede decir estar, es decir, utilizar la expresión libre de polvo y paja con el verbo estar al inicio. Me explico. Estar libre de polvo y paja. También se suele decir a muy a menudo estar limpio de polvo y paja. Limpio se refiere a que no tiene mancha o suciedad. Así que, por consiguiente, esta expresión se suele emplear mucho con la palabra libre o con la palabra limpio. No te preocupes que se refiere a lo mismo. Regresamos, entonces, a nuestra lista. Habíamos dicho el verbo estar, estar libre de polvo y paja, estar limpio de polvo y paja. También se puede decir dejar libre de polvo y paja o dejar limpio de polvo y paja. Quiere decir, por ejemplo, los jueces dejaron al político libre de polvo y paja. Quiere decir, sin complicaciones, luego de un proceso judicial. Por último, con el verbo quedar. Quedar libre de polvo y paja y quedar limpio de polvo y paja. Bueno, hispanohablantes, te he dejado estas, digamos, seis expresiones. Son seis expresiones. Si hacemos las combinaciones, se tratan de seis expresiones. Sin embargo, son todas las mismas. Se refieren a lo mismo. Depende mucho del hispanohablante. Estas expresiones simplemente es cambiar el verbo o la manera de referirse a algo. Pero el sentido es lo más importante. Y te recuerdo que utilices expresiones, frases hechas, modismos, giros, refranes. Ya que de este modo tu español va a sonar más real, más auténtico. Te vas a apoderar de la lengua española. Y de este modo te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Ya que utilizando expresiones como esta, estar libre de polvo y paja, las personas te van a entender mejor. Y vas a poder expresarte de una mejor manera. De una manera más natural, más real. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado la expresión del día de hoy. Te invito a escribir debajo oraciones, ejemplos, con esta expresión. Si la entendiste, haz la tuya. Esta expresión vuelve la parte de tu vocabulario. Pero apodérate de esta expresión y no solamente busques entenderla, sino utilízala. Es muy importante que la emplees cada vez que estés hablando español, español real. Así que escribe debajo ejemplos, oraciones, con esta expresión. Y yo con mucho gusto voy a leer cada uno de los comentarios. Bueno, hispanohablante, si te gustó este video, deditos hacia arriba. Dale me gusta, compártelo con tus amigos, compártelo con otras personas que al igual que tú pueden beneficiarse de esta valiosa información. Estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Sin más, te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Buen fin de semana y saludos, ñ. Chao.